¿Por qué el doctor de la Bermast, si atacara a tropas enemigas? Bueno en el anterior video dije que los más basados se darían cuenta porque se ataca. Pero nadie respondió. La decepción. La traición amigo. Así que no son basados. Ahora explicaré por qué el doctor si lleva un arma. Pero antes como todos sabrán ningún médico llevará un arma solo van a curar a gente. Los médicos solo tienen el objetivo de curar y rescatar gente. Son como Demon 2 que fueron como objetor de conciencia. Y bueno así se acaba el video. Jaja bueno no. La explicación porque si ataca es un poco turbia, es oscura la razón. Les responderé con una pregunta. ¿Qué sucedía en los campos de concentración? ¿Quién eran los que estaban a cargo aparte de los militares? ¿Quién más estaban a cargo de los campos de concentración? La respuesta es turbia y oscura. Los doctores eran los que hacían experimentos oscuro con los prisioneros. Y también ejecutaban a dichos prisioneros. Por esa razón el doctor del Habermasd si atacara en el juego de Routtovalor Segunda Guerra Mundial. Son los mismos doctores. Esos mismos doctores curarán a tus tropas. Hay bastantes documentos y documentales de lo que sucedía en los campos de concentración. Por poner de ejemplo alguno está el de Auschwitz. Los doctores eran las peores personas que existían. Así que no es nada raro que el doctor del Habermasd si lleve una pistola a diferencia de todos los médicos. Bueno eso es todo muy turbio la explicación pero me sorprende que nadie haya sabido la respuesta. Hola aquí un seguidor me dice que los médicos de los gringos si pelean. Entonces veremos sus especificaciones. Y me doy cuenta que si tiene estadísticas de combate. La verdad me sorprende demasiado ya llevo más de 3 años jugando y todavía hay mecánicas nuevas por descubrir. Pero eso si nunca pero nunca vi o tuve la oportunidad de verlos luchar a dichos médicos. Haremos la prueba. Luego de 10 intentos por ahí. Puede hacer que luchen solo disparan una vez si mis ojos no me engañan. Al doctor del Habermasd si le vi muchísimas veces disparar. Y bueno entonces podemos decir que el médico de los gringos y del Habermasd si lucharán. Pero el que lucha con más frecuencia es el del Habermasd. Y también un comentario de Minikid le da claro lo del doctor cuando te inyecta un shot de anfetaminas el pervintín.